Música Un pequeño porte, a lo mejor un contenedor, cierto, que va a la casa pero a mi no me cabe duda que de ahora en adelante las personas que han recibido este contenedor se les acaba un problema el problema era la bolsita colgada en la reja ya que llega el perrito, la rompe, el otro día está la escoba, cierto ya y todas estas cosas que significan dejar la basura afuera Música 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 Música